Ahí va. Bueno, entonces estamos con Mauricio y María del Carmen. Mauricio, cuéntanos porfa dónde estás, qué haces, cuéntanos un poquito, queremos disfrutar de lo que haces. Bueno, como te dije anteriormente, nosotros nos encontramos en la provincia de Salta, que es una provincia ubicada al norte del país de Argentina. Y bueno, en la provincia de Salta estamos ubicados en el departamento Cachi, y bueno, dentro del departamento Cachi hay varios parajes, los llamamos nosotros, y prácticamente el paraje de nosotros es más conocido como el paraje El Colte, o en el Ministerio de Cultura es conocido como el Camino del Artesano. Y bueno, prácticamente nosotros nos dedicamos a los artesanos, acá en el Camino del Artesano se dedica a hacer productos como mantas, ruanas en B, ruanas rectas, caminos de mesa, alforjas, y bueno, el poncho, que es el poncho salteño prácticamente, así que bueno, son diversos los productos que se realizan. Y la mayoría de los artesanos trabajan con lana de llama y lana de oveja, así que por el momento estamos trabajando eso. Bueno, nosotros en nuestro taller estamos incorporando lana oveja merino, que dentro de los ovinos es la lana más fina, y estamos buscando contactos para incorporar lana de guanaco y lana de uña, pero bueno, eso estamos todavía viéndolo un poco más a detalle, buscando que nos provea ese tipo de lana. En Perú, ¿no? Han pensado en Perú y en Uruguay hay lana, la que estás buscando es de qué? Lana de guanaco, porque es una de las lanas que nosotros queremos ir a nuestro taller, o sea, ofrecer más variedad en cuanto a la lana, o sea, variar, porque nosotros mayormente trabajamos con lana de llama y oveja criolla, que es lo que más se consigue acá, en la zona. Ah, súper. Entonces, ¿quieres que te ayudemos a buscar proveedores de lana de guanaco? Sí, prácticamente sería una gran ayuda, porque yo acá en la Argentina es muy difícil conseguir nuestros proveedores, porque acá prácticamente la lana de vicuña está prohibida a la comercialización, o sea, acá en el lugar donde estamos nosotros. Hay otros lugares que, por ejemplo, en la provincia de Catamarca, donde se llama Santa María, ellos tienen su criadero de vicuña, pero ellos hacen productos y no pueden abastecernos de la lana de vicuña. Sí, y tú dices que trabajan con merino, ¿no? ¿Ustedes se abastecen de la lana de merino o la traen de Perú o de Uruguay? No, ahora la lana de merino la incorporamos hace dos semanas atrás, la conseguimos de la Patagonia, o sea, del sur del país, de Argentina, que ellos nos están proveyendo ahora la lana, lo que vendría a ser lana de merino. Sí, Mauricio, o sea, que aquí en la Argentina está prohibida la comercialización de la lana de vicuña, salvo que vos te la proveas con tus animales. Claro, o sea, prácticamente la lana de vicuña está prohibida, y tendrías que presentar un proyecto que, bueno, lo tenemos en mente, pero por ahí mucha ayuda por parte del municipio no tenemos como asesoramiento en cómo formular un proyecto, cómo armarlo, el proyecto para presentarlo. La idea un poco de nosotros es también incorporar el criadero de vicuña, pero habría que presentar el proyecto para conseguir los animales y tenerlo todo en regla. Porque, bueno, acá hay un lugar que se llama Molinos, que hay un criadero de vicuñas. Pero fui a hablar y, bueno, hasta donde tengo entendido, pero bueno, tengo que averiguar más a detalle, esa criadera de vicuña está registrada como que abastece a todos los artesanos del camino del artesano. Pero realmente hay una zona que se beneficia a una artesana nada más, o sea, que ocupa esa lana. Mauricio, ¿y ustedes tienen animales, ovejas, llamas, algo de eso, que le sacan la lana o toda la compran? No, ovejas sí, pero la lana de llama, nosotros como familia de artesanos la compramos de hilanderas, que están ubicadas en el lugar Jacimaná, donde ellos, o sea, no tienen acceso, o sea, el turista no tiene acceso a llegar a esos lugares, porque son lugares que se encuentran en medio de los cerros, en medio de las montañas. La idea un poco del taller, o sea, como te estaba comentando la vez pasada, María, de entrelazando costumbres, es también darle un ingreso a esas hilanderas, porque muchas veces me comentaban que ellos tienen el hilado, o sea, llega la temporada de esquila de la llama, ellos tienen la lana, y muchas veces ellos queman la lana, o sea, no la dan uso, porque no tiene salida el hilo. O sea, un poco ahora, entrelazando costumbres, comprarle la lana a ellos, para que ellos también a su vez tengan un ingreso. Y bueno, la lana que nosotros demandamos hoy en día, ellos no dan a la producción que nosotros necesitamos, en cuanto a la producción del hilado. O sea, ellos por menos están proveyendo 10 kilogramos de hilo, algunas veces 8 kilogramos, porque no son mucho las hilanderas que se dedican a hacer el hilado. Liz, ellos tienen una página de Instagram, que si vos la tienes la podemos ir pasando, que es Entrelazando Sueños, ¿no? Entrelazando Costumbres Salta. Entrelazando Costumbres Salta, para que vos veas las cosas que hacen, que son muy lindas. Esta es como una zona privilegiada, que la llaman la ruta del artesano, que es muy famosa por todo lo que es textil, ¿no? Y Mauricio, junto con su familia, son todos artesanos de tejedores, ¿no? Y por lo que me estaba contando, bueno, este grupo nuclea en este Instagram muchos artesanos o varios artesanos de la zona que no están teniendo por ahí un apoyo igualitario con las autoridades municipales, ¿no? Es como que le dan prioridad a otras, y bueno, ellos quedan un poco ahí desprotegidos. Y hace un tiempo, no sé si un mes, eso no lo tengo muy claro, una firma muy importante de aquí de la Argentina, de alta costura, digamos, que está, no sé si de alta costura, pero sí muy renombrada, les hace un pedido de 100 prendas, que bueno, por estas cuestiones de que los artesanos no se pueden poner de acuerdo, no llegaban a tiempo a hacer la entrega, y bueno, la familia de Mauricio se puso al hombro toda la producción, y ahí es como que dijeron, bueno, si nosotros estamos en condiciones de hacer esto, ¿por qué no hacer nuestra propia marca y representarnos nosotros en lugar de estar vendiéndole a una firma? Eso me parece bárbaro, y yo le contaba de mucha gente que aquí hace ya desfiles y presentaciones a nivel internacional, con sus artesanías, a través de sus pueblos, o de sus grupos de artesanos, y bueno, es un poquito como para que Mauricio empiece a ver si nosotros le podemos ayudar, o cómo podemos trabajar, bueno, empezar a trabajar, yo le he contado todo lo que se hace en el grupo, y bueno, que aquí va a encontrar apoyo, bueno, feedback, a lo mejor este tema, de ayudarle a encontrar quién le provee a la lana, y de ayudarlo con todo este proyecto que él tiene, porque patear la pelota, patear al arco y cabecear es muy difícil, porque ellos son artesanos y están artesanando todo el tiempo, y hacer un negocio, una empresa, es todo un tema, ¿no? Bueno, esto es lo que yo he rescatado de lo que Mauricio me ha contado, así que bueno, quería que lo conozcan, aunque sea así rapidito, bueno, el lugar donde ellos viven es un lugar realmente privilegiado, es divino, Liz, es muy lindo, y las cosas que hacen, si bien yo no lo conozco a Mauricio, ni conozco a sus prendas, pero sí conozco las mantas, los ponchos que se hacen ahí, ¿no? En esa zona de Seclantaz. Bueno, hay muchas maneras de ayudarlos, estoy que me voy ya con un avión y me voy para allá, ¿por qué? Porque, uy, no, mejor dicho, ya con lo que yo vi, con esos telares que ustedes tienen, ¿y cuántos son? Bueno, nosotros en mis familias, en Relación de Costumbres, tienen ahora telares en funcionamiento, son cinco telares, antes prácticamente trabajábamos con dos telares, pero bueno, también te comentarte un poco, o sea, nosotros, antes como familia, nos dedicábamos a tejer para un artesano, quizás María lo, lo escuchó nombrar en alguna vez, eh, artesano el Tero Guzmán, que es un artesano muy reconocido, porque le hizo el poncho al papa, le hizo el poncho a los chalchaleros, que son, este, cantores de acá, de nuestro país, y bueno, ellos ahí fueron adquiriendo este reconocimiento, pero bueno, hoy en día, esos artesanos reconocidos, prácticamente, ellos como que, o sea, mi punto de vista, hoy en día, es que bueno, ellos prácticamente, si dan a tejer a otros artesanos, artesanos que, o sea, así como nosotros en su momento, le tejíamos por necesidad, a ellos, o sea, que tienen grandes producciones, prácticamente, pero bueno, nosotros, durante este tiempo de pandemia, el armado de lo que venía a ser entre la santa costumbre, el abrir la cuenta en Instagram, surgió a través de mi prima, que ella, bueno, se encontraba en Buenos Aires, y bueno, acá un poco, era que nosotros ayudaron un poco a los artesanos que eran prácticamente, estaban más afectados por el tiempo de pandemia, donde nosotros acá, la mayoría, el único sustento que tienen es la artesanía, por eso un poco, era levantar pedidos, o sea, a través de mi prima, e ir, este, dando a esos artesanos, que realmente la estaban pasando muy mal, y bueno, eso, bueno, un poco de lo que vendría a ser entre la santa costumbre, como te dije, venir trabajando en conjunto, después, bueno, en el año 2019, más o menos, si no recuerdo mal, se creó un grupo entre todos los artesanos, artesanos del municipio Cachi, y artesanos del municipio de Seclantaz, porque bueno, cabe llegar al car que nosotros acá, estamos, este, divididos por dos municipios, la cual, para mí, en punto de vista, es una desventaja, porque ambos municipios tienden a dividir a los artesanos, porque el hecho de que, ponele, no, bueno, los artesanos del municipio de Santaz, ellos en sus talleres tienen mejoras, se refaccionaron los talleres y todo, en cambio, nosotros, los artesanos del municipio de Cachi, todavía no tenemos las mejores talleres, o sea, nuestros talleres están al aire libre, o sea, cuando llueve no podemos tejer, cuando coche viento es poco, este, así que bueno, un poco es eso, como te dije, bueno, como había comentado María, con este pedido de la marca que es reconocida cuando hicimos el etiquetado de las prendas que le hicimos para ella, creo que tienen una tienda en México, tiene tienda en Uruguay, no recuerdo si era Colombia, pero, o sea, tiene varias tiendas en distintos puntos del mundo, este, bueno, la idea, bueno, de trabajar con este pedido fue un desafío para mí, ya que cuando se armó el grupo el que quedaba a cargo era yo, y por ahí para mí muchas veces me era imposible, ¿no?, lograr reunir a la gente, llegar a un común acuerdo en tema precios de los productos, o sea, son muchas cosas que hay que poner en práctica y que para mí por ahí me resulta difícil, hay veces que digo, no, si las cosas no van, dejo, me hago un lado, pero bueno, por ahí en mí está en ayudar a esas familias que realmente necesitan o viven de la artesanía, ¿no?, pero bueno, un poco es eso, trabajar en conjunto, pero hay veces que no se puede, no se puede, por más que uno insiste a trabajar, así que no, no se puede trabajar en conjunto con varios artesanos, incluso me, me pasó que una de las artesanas que, con la cual nosotros veníamos trabajando muy bien y me quiso hacer quedar mal con las chicas a través de cual venía el pedido Jamin Chabat diciendo que yo nunca avisé nada y para mí eso fue como que digo, bueno, no, hasta acá llego, pero después hablando así en conjunto con mi familia dice, no, vamos para adelante que la verdad que estas cosas pasan en muchos lugares y bueno, las chicas en su momento se molestaron conmigo, dijeron que ¿por qué no avisé? y yo le dije, mira, soy honesto, le muestro los mensajes que yo tenía, o sea, armé un grupo con todos los artesanos y decía, tal día nos juntamos para hacer el teñido, tal día nos juntemos para ver cómo coordinamos para hacer la muestra y nadie se apareció, o sea, prácticamente en mí estaba la predisposición de darle para adelante, pero ¿qué pasa? que ellos no le ponían interés y bueno, prácticamente entrelazando costumbres un poco es estar abierto a todos aquellos artesanos del lugar que se quieran sumar no nosotros sellarnos como familia de artesanos sino más bien ahora el lanzamiento de la marca que está próximo a realizarse el día viernes un poco eso o sea prácticamente los productos que se exhiban nuevos productos novedosos como el poncho polera que va a salir lanzado por la marca y innovado por nuestra familia va a ser un producto que muchos artesanos no lo hacen acá o sea, somos los primeros artesanos en sacar el poncho polera ¿qué es lo que va a pasar el viernes? el viernes exactamente el viernes 22 acá bueno en Argentina son a las 14 del mediodía o sea a las 2 de la tarde se va a estar lanzando el lanzamiento de la marca y bueno un poco es eso o sea la de la marca es que aquellos artesanos que se quieran sumar van a llevar la etiqueta de la marca o sea entrelazando costumbre pero el nombre de quien lo hizo va a estar intacto o sea nosotros no es que te va a venir un artesano que diga bueno presenté este producto va a ir ponerle qué sé yo yo le pongo mi nombre no el nombre va a ir del artesano quien lo hizo pero sí con la etiqueta de la marca porque o sea la marca es la que va a dar un poco más de visibilizar los productos dar a conocer los productos y bueno un poco es eso pero bueno como te digo para mí es un desafío trabajar en grupo por muchas cuestiones que por ahí hay veces que uno le pone ganas y por parte de los otros artesanos no ve respuesta y por ahí como que es un poco para mí me bajoneo por momentos por el hecho de que digo para qué seguirle dando para adelante si no veo alguna respuesta de los restos artesanos son muy joven Mauricio para quedarse quieto eres muy joven Mauricio bueno Mauricio la idea que tienes es espectacular cuenta con nosotros vamos a mirar entonces como como por donde arrancamos cierto María del Carmen sí totalmente tú eres el que el que dice ya dijiste yo quiero o sea lo que yo entendí a ver a ver voy a a ver si entendí bien Mauricio lo que tú quieres es desarrollar e innovar productos innovar y te gustaría empezar desde tu núcleo sí y ya lo demás que suceda ya bienvenido es pero pues si tú ya tienes un núcleo claro es yo 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 como asesora yo te diría arranquemos con eso y el resto ya va pasando por por sinergia sí también el el viernes Mauricio cuando ustedes estén en el desfile y que estén haciendo el lanzamiento de la marca van a estar transmitiendo en vivo alguien podrá transmitir en vivo el desfile sí prácticamente bueno vamos sí vamos a transmitir en vivo o sea el desfile se hace en conjunto con este el artesano Arturo Cortázar que está en el lo pueden buscar como en el Facebook creo que también está en el Instagram que es el mercado artesanal del municipio de Tachi donde está a cargo Don Ramos así que bueno él este en conjunto con un diseñador que viene de Buenos Aires que bueno lo conozco como Marcos pero no me acuerdo el apellido el cual bueno nos estuvo ayudando un montón con esto del tema de hacer las etiquetas por ahí me faltó un poco el tema de que bueno la idea era armar un cartel con el o sea prácticamente con el logo de Entrelazando Costumbres y este bueno la foto quien fue nuestro pionero del artesano que mi padre y bueno también bueno él viene de su madre que también fueron artesanos o sea todo esto viene de una cadena de generación en generación se viene transmitiendo y y prácticamente bueno por falta de tiempo que yo también estoy estudiando estoy con finales finalizando materias y estoy haciendo la carrera de enfermería que prácticamente me gusta todo lo que es la salud pero también o sea lo que vendría es la artesanía también y bueno ahora estoy próximo a hacer un curso de marketing digital este y bueno ir viendo otras posibilidades para ir mejorando el tema de manejo de redes sociales el armado de tiendas y toda esa cuestión ver cómo publicar algún producto hacer un poco y manejarme ¿no? este por eso la idea de hacer el curso de marketing digital que bueno prácticamente me lo recomendó una visitante que nos visitó acá en nuestro taller y bueno ella me dio ese empujón de decir bueno no hacer este curso que te va a servir de mucho y la verdad que como familia de artesanos y bueno yo también muy agradecido con todas mis clientas que que nos compran nuestro producto y que están Mauricio ¿qué te parece si en conjunto diseñamos tal producto? ¿qué te parece esta idea se puede lograr o no? o sea siempre estamos nosotros abiertos a trabajar en conjunto tanto con los que nos compran y bueno ayudar también a otros artesanos pero bueno la verdad que yo la verdad muy agradecido con todas ellas porque ellas son los que nos dan una mano de ese mira Mauricio estos colores están saliendo mucho estos colores puedes usar combinar esto con esto y así que bueno eso un poco pero bueno ahora el etiquetado que bueno ahí me fijo si tengo para ver o sea cómo vendría a ser la etiqueta entrelazando hombres bueno nos hizo una chica de Buenos Aires ella bueno buscamos precio por el hecho de que en su momento queríamos hacerlas en etiqueta de cocuero pero qué pasa con muchas recomendaciones de diseñadoras que que trabajan con nosotros me dijeron no no te conviene porque qué pasa el eco cuero al poner la buena un producto crudo o sea blanco el ray lo lavan y tiende a manchar la prenda así que bueno por eso optamos por hacer etiquetas en tela que bueno la etiqueta en tela van a ser en dos colores tenemos un color con fondo azul tenemos la etiqueta en color fondo blanco letras negra que ahí les muestro ¿cuántos que tienes instagram no 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 Hoy voy a compartir pantalla. No sé si se ve la pantalla. Sí, se ve, pero el internet está lento. Se demora un poquito en cargar y aviso que nos quedan nueve minutos. Dale, perfecto. No sé si están pudiendo ver el tema de las etiquetas. Ahí está. Ahí está. O sea, textiles tradicionales hacen referencia a los textiles que nosotros hacemos. Y enfocarnos también, bueno, la idea un poco, no solamente en textiles, pero bueno, estamos en proceso de armar otra etiqueta en relación a costumbres con el mismo logo. Pero para este ser y cosa de que la idea un poco también es incorporar artesanos que hagan cerámica. Pero bueno, todos, como vaya surgiendo, porque la verdad que para mí, por ahí muchas veces, yo unir a los artesanos y hablarlo en conjunto, por ahí sí te dicen, sí, me gustaría. Pero cuando llega el momento, como que todos se hacen para atrás. Así que por eso es que muchas veces no quiero. Horicio. Sí. Yo creo que de pronto para empezar podemos cuadrar algunos temas específicos. Yo me comprometo a buscar proveedores de Guanaco, Vicuña y Merino, sobre todo en Perú, con los contactos que tenemos. Y también te ofrezco ayudar de escribir el proyecto, el proyecto. Para eso, primero tienes que ubicar a quién, a qué entidad se lo vas a presentar. Entonces, te dejo esa tarea, a qué entidad quieres presentar el proyecto, porque a veces las entidades tienen estructuras para presentación. Claro, bueno, prácticamente yo ahora, bueno, después le comparto a María que te mande el link, que a mí me pasaron desde el, creo que del Ministerio de, ahí te digo muy bien, creo que el Ministerio de Turismo o algo así estaba viendo. Bueno. Que el nombre es Intur, es un programa de incentivo para inversiones turísticas de pequeños prestadores. Excelente, entonces, en ese sentido, entonces, también te ofrezco algunos talleres específicos para ustedes y los cuadramos, los vamos cuadrando. Yo me, yo me tengo que retirar porque me están esperando abajo, me da pena porque, porque, pues me da pena hacerlos esperar a ellos y también me da pena. Vale, sí, sí, no hay problema. Entonces, 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 Mauricio, quedamos con talleres de desarrollo de producto después de, si quieren, ¿no? En octubre. Y, y también en octubre, porque es que yo me voy dos meses de vacaciones y voy a estar como sin internet, escribir ese proyecto. Yo no sé si alcancemos o si tienes que escribir el proyecto ya. Creo que todavía no está lanzado, pero bueno, eh, la fecha límite, no, todavía no, no, no está la fecha límite, está cuando hay que presentarlo. Bueno, y en todas maneras, yo voy a mandar el que. Y en todo caso, eh, eh, cuenta con la comunidad. Y hay, 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 lástima que, que, pues hoy no, no cuajó, pero hay muchas personas que pueden aportar. Entonces, cuenta con eso, no te afanes. Y, y ahí vamos, paso a pasito. Me encanta conocerte, me encanta que eres joven, que tienes todas esas ganas de hacer cosas, María del Carmen. Gracias, chévere. Y, y pues, eh, María del Carmen, no sé si ustedes quieran hacer de pronto un vivo, no sé. Eh. Sí, ya lo vamos a hacer. A lo, por eso le preguntaba lo del desfile, que a lo mejor podemos hacer un vivo, eh, el día ese. Eh, vamos a ir trabajando con Mauricio, nos vamos a ir conociendo, eh, bueno, y pronto lo voy a ir a visitar. Pero, bueno, muy buena, eh, tu ayuda, Liz, eh, para ver que, que Mauricio, en lo que pueda, eh, lo puedas ayudar, eh, a armar el proyecto, ¿no? Yo no tengo tanta experiencia en eso, pero obviamente que también, si me pongo a, a mirar, los puedo ayudar. Y, y, y hacer, eh, con él también este curso que vos le estás ofreciendo. Así vamos juntos. ¿No? Claro. De desarrollo de producto. Listo. Si quieren los dejo a ustedes conversando. Yo voy a ir. Dale, Liz. Gracias, Liz. Chao. Gracias. Bueno, Mauricio, este, no sé, ¿qué te parece? Sí, bueno, prácticamente con esto del tema de transmisión en vivo del desfile de productos artesanales, lo voy a hacer. Pero, bueno, tendrá que ver de coordinar, porque ese día también rindo una materia. Claro. Así que, bueno, estoy viendo cuál de mis hermanas me va a acompañar, este, quién va a dedicarse a hacer el tema de grabado. Claro. Y, así que, bueno, pero la transmisión sí se la va a hacer en vivo. O sea, no es solamente que estamos nosotros ahí como artesanos dentro de las dos costumbres. También creo que está artesanía Noé, va a estar artesanía, no recuerdo cómo se llama la otra, artesanía, después está artesanía pastrana, artesanía, creo que el colteñito creo que es, no me acuerdo muy bien. Así que son varios artesanos que presentan su producto. Pero, bueno, un poco nosotros también como marcar la diferencia entre ellos de innovar productos nuevos. Perfecto, perfecto. Aunque sea una parte que la transmitan en vivo, que por lo menos la graben, para después poderla publicar. Ponele que no puedas transmitir en vivo, pero sí que tengan grabado, para inmediatamente poder subir eso al Instagram o al Facebook que ustedes tengan. Sí, eso, la transmisión sí, seguro se lo va a hacer. O sea, en caso que yo no pueda, voy a dejar a una persona a cargo que me lo grabe. Porque, la verdad que, bueno, hay muchas clientas, mucha gente conocida que quiere que lo transmitamos en vivo, que quieren ver los productos, quieren encargar productos. Por ejemplo, el poncho polera, que todavía no sale a la venta, va a ser algo novedoso. Teníamos la idea de hacer un poncho colors, pero qué pasó, que por el tiempo no llegamos. Y otra, que estamos en plena temporada turística, acá en el taller. Así que, y otra, bueno, también yo el tema de que estoy rindiendo finales y una cosa y otra, ya por ahí no me doy el tiempo para hacer las cosas que tenía planeado. Pero bueno, el lanzamiento se va a hacer igual con los nuevos productos. En cuanto a combinaciones también de los colores, por ejemplo, nosotros logramos una combinación de un color que se llama el color mostaza. Que, bueno, también acá muchos no lo hacen, o sea, los artistas están con colores con anilina. Nosotros incorporamos naturales, que bueno, tenemos el yeromate, tenemos la cúrcuma, tenemos el color mostaza que se usa, la anilina, va este, no anilina, la cúrcuma y la cáscara del nuez, que es el nogal. Sí. Y otros tintes naturales, pero bueno, la idea un poco es esa, lanzar es bueno, y ponerle también nombre a cada producto. A cada prenda. Claro, por ejemplo, tenemos la manta que la realizamos en conjunto con IBAX Sustentable, que son chicas de Buenos Aires, que es Soledad y Sabrina, que ellas trabajan en conjunto con nosotros, pero ella a la manta la pusieron de nombre Taura. Es una manta urdimbre blanco, o sea, quedarían los flecos blancos, y el campo, o sea, el tejido caspeado. Se va a cortar en cualquier minuto, en cualquier momento se va a cortar, Mauricio. Están preguntando el nombre que todavía no... Sí. Sí. Sí, sí. Otro nombre que, bueno, que no tenemos, pero si vos por ahí nos podés dar una mano, yo te mando fotos de los productos, pensaba en el nombre. Sí. La manta, te lo agradecería un montón. Igual para las ruedas y todo eso. Ay, a mí me encanta todo esto. Sí. Así que, bueno, eso, yo te voy mandando fotos y cualquier cosa, me decís que te parece este nombre.